Festeja este 10 de mayo a mamá con una comida show en el Centro de Convenciones México con la original Sonora Dinamita de Lucho Argaín, Grupo Souvenir y el Internacional Mariachi Juvenil Azteca de Oro. Te esperamos a partir de las 2 de la tarde. Reservaciones en el 5363-2872 y 5363-0026.